buenas tardes aquí nos encontramos haciendo otro vídeo debajo de estos árboles se ve muy fresco muy bonito para ver del monte aquí nos encontramos grabando otro vídeo para que les guste como se ven los lugares por acá muy bonito y muy fresco también debajo de los árboles yo quiero que les guste nuestro vídeo estamos haciendo de estos vídeos para que nos siguen nos siguen compartiendo nuestro vídeo o que nos de un like aquí estamos en las construcciones igual aquí trabajando nomás que ahorita estamos descansando un rato está muy caliente el sol está muy caliente está como a 100 está como 100 de temperatura así que no podemos aguantar trabajar todo el día siempre tenemos que agarrar un break para que uno se relaja a esta construcción es muy grande aquí se ve muy bonito ojalá que les guste que nos comparte nuestro vídeo para que seguimos adelante nosotros está muy bonito el lugar en este lugar se ve muy bonito los árboles son grandes los lugares son muy bonitos aquí viendo que nos pareció un venado yo creo pero aquí estamos aquí con comparación nuestro país es diferente aquí se ve muy bonito en eeuu es muy alegre muy divertido por allá vemos un camión va pasando por acá se ven unas máquinas trabajando aquí estamos viendo si miramos algún venado por acá cerca con gente y con gente y con gente y